¿Qué es la impresión celular? Impresión celular parte de la idea de Mekane Aramburu, la directora del museo, según la cual artistas que no tengan demasiado que ver o no tienen que ver con las artes plásticas, como en mi caso es la literatura, reorganicen o hagan una relectura de la colección permanente del museo, que tiene obras que van del siglo XIX al siglo XXI. Mekane Aramburu me propone esta reordenación, esta lectura personal, y bueno, yo vengo a ver un poco cómo es el que realmente, qué obras hay, y rápidamente me doy cuenta de que una de las cosas que me interesaría es reorganizarla a través de la idea de la copia, o la idea del clon, o la idea del espejo, o bueno, la idea en definitiva de cómo las cosas se van copiando, y al mismo tiempo mutando, que es lo que hace una célula cuando se replica, pero luego a través de mutaciones da lugar a otro tipo de evoluciones, de vida, etc. Y bueno, cuando llego aquí, pues lo que veo inmediatamente es una película que se llama El secreto de la pedriza, que es la primera película de cine mundo rodada en la isla de Mallorca, y bueno, y con esa manera de trabajar que tenemos los escritores, que es ir de un detalle, de un detalle en principio que pasa desapercibido, a lo general, a ideas más generales, me fijo en que en esa película, en un fotograma perdido, hay una imagen de lo que soy, desvaluar, pero cuando era una fortaleza defensiva de la ciudad de Palma. Y es cuando se me aparece la idea de la copia, de la clonación, de, a través del fotograma, el visitante que llegue a esvaluar puede verse en ese, puede ver cómo era esvaluar, o sea, puede estar en el siglo, en principio, finales del siglo XIX, principios del siglo XX y al mismo tiempo, hoy, en el siglo XXI. Entonces esa es la primera duplicación, por eso hemos puesto que usted está aquí, porque usted está en ese fotograma del siglo XXI, perdón, del siglo XIX y al mismo tiempo, en el siglo XXI. Y entonces es cuando empieza la idea de ir colocando cartelas extraídas de la película, que corresponden a los diálogos de la película y que en principio nada tienen que ver con el mundo del arte, para ir explicando diferentes obras de toda la historia del arte que contiene esvaluar, desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. Y entonces es en esa descontextualización de esas cartelas de un drama decimonónico cómo se puede hacer una relectura diferente del arte a través de conceptos de copia y conceptos. Entonces estas cartelas, que luego se mostrarán algunas, dialogan de algún modo con la obra en sí o con el autor o con el momento histórico o con el título. Entonces se van haciendo toda una serie de juegos de apropiación, de apropiacionismo, que descontextualizan la obra y al mismo tiempo le dan una relectura, que es lo que en principio se había pedido, hacer una relectura de la obra completa, del fondo que tiene esvaluar. Y finalmente, pues llegaremos a, o casi finalmente, se llega a una sala que tal como yo lo veo, representa el 11 de septiembre, como la idea de la copia, de la idea occidental de copia que se desvanece, en tanto hay dos torres gemelas, o sea, copiadas, que se vienen abajo, y que en mi opinión eso cambia, o ha cambiado el modo de ver la copia en el arte a partir de ahí, o sea, el sentido de la copia que había hasta el 11S1 y claramente a partir del 11S, no solo el arte, sino la literatura, incluso las ciencias y las geopolíticas van tomando otra idea de copia menos monumentalista y más humilde, si se quiere, pero igualmente potente. Y por eso termina, al final, este recorrido en una torre de fortificación, una antigua torre de fortificación del museo en la que hay una cámara oscura, que simplemente hay una luz que entra desde el paseo marítimo de la ciudad y refleja en un lienzo lo que está ocurriendo en tiempo real en el paseo marítimo y que es una idea de copia primordial, en tanto célula como primordial, que se publica sin ninguna intervención en el lienzo. Esa es una idea de copia menos monumentalista y más humilde, pero igualmente potente, porque es el origen, por ejemplo, de la fotografía. Por eso empieza así la exposición y por eso aquí hemos puesto el ciclo celular de cómo desde una célula se separan en dos para dar a entender que también está esta lectura, está este juego de la copia en el arte y la copia biológica. ¡Gracias! 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 Por ejemplo, aquí tenemos esta obra de Hans Richard, la cual hemos puesto la cartela procedente de la película El experto de la pederiza, que dice, por ejemplo, los excursionistas internan en las misteriosas brutas. La película se llama Los sueños que el dinero puede comprar. para empezar un diálogo entre los sueños. La extrusión, como cuando empieza el siglo XX, el dinero empieza a convertirse en un agente ya absolutamente intercontinental, que lo va arrobinando todo, incluso los sueños. O, por ejemplo, esta obra de María Blanchard, que dice, por ejemplo, el bodegón con frutero, botella y vaso. La cartela que elegí es por dónde se entra. Evidentemente, todo bodegón abstracto lo que estamos pensando es por dónde se entra ese bodegón, o en definitiva qué significa la abstracción. O otras veces son diálogos que no tienen que ver con la teoría, vamos a decirlo así, sino que apelan a la sentimentalidad. Por ejemplo, este magnífico compó que se titula La fiesta de los niños, colorido, una fiesta en principio alegre. Le he puesto la cartela ratos de soledad y de amargura, porque qué duda cabe que en toda fiesta infantil siempre hay un punto que se recuerda como algo ligeramente, como un paraíso perdido, algo ligeramente abandonado, solitario, que quieras o no, pues por el tiempo produce determinada nostalgia mala. En todo el recorrido de exposición celular he también introducido una serie de obras contemporáneas, descontextualizadas del momento histórico de cada sal, que remiten siempre a la idea de copia y a la idea de clon, de espejo, etc. Por ejemplo, esta obra que me parecía muy interesante, de Luis Macías, artista mallorquín, residente en la ciudad de Nueva York, que se llama La pausa de la historia. Que representa personalmente las torres gemelas como el icono de pausa de cualquier aparato electrónico, y que además es un poco lo que fueron César, la pausa de la historia. Para este le he escrito una cartela que era de la película, el escritor de la Pedriza, que en un momento dado alguien dice el alijo, porque qué duda cabe que las torres gemelas eran el alijo de ambas partes, tanto de oriente como de occidente y por motivos diferentes. O por ejemplo esta otra, este cuadro en esta fotografía, de la que aparece Picasso con un pincel pintando una ceraba en sus ceránicas, y que representa prácticamente como un director de orquesta con su adulta, el gran patriarca del arte, por lo menos de la primera mitad del siglo XIX, y donde dice la cartera el poder de retirar. El gran patriarca expulsa a sus, aquí estoy yo, una manifestación de poder, y de poder tanto artístico como político, como de influencia en el resto de ambiente cultural y artístico de la liberalidad del siglo XIX. O por ejemplo hay otras carteras que hacen juegos, también que llaman a lo lúdico, por ejemplo este magnífico ganador, Antony Tapies, que la cartera tienes que elegir, es uno de los diálogos de alguien, de que dentro de la película y a colación de algún asunto, seguramente alguna trifulca sentimental, etc. Dice, ten cuidado, Tony, que esta carta recitada o carta perra. Hay alusión también a esta época de Tapies en la que experimentaba experimentar al máximo con la materia, una expansión casi tráfica, etc. Esta sala es la penúltima y es donde está ubicada el arte de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, y tal como yo lo leo, tal como yo lo veo, el optimismo de las vanguardias pasa aquí a convertirse en una, también en una fuerza, pero casi no en una función de muerte, una función negativa. Y parece que el discurso es menos, por lo menos menos optimista y como si de alguna manera hubiera una premonición de algo, de un final, de un desastre que sería luego, por el tiempo, la idea de copia que cae con el 11 de septiembre, pero que en este momento, evidentemente, aún no se sabe. Entonces, aquí tenemos obras de, bueno, de diferentes artistas nacionales e internacionales y podemos ver algunos fragmentos, algunos ejemplos de un par de ellas. Tras la obra de César Millán, en la que el aura de una mano humana, de un dedo, colisiona con el aura del dinero, y la obra de Ruiz Infante, en la cual en el vídeo, llamado Colisiones, donde aparecen aviones, aparece el aire, la automoción, a través de elementos no sólidos. Llegamos a esta sala donde, tras esas colisiones, aparece la colisión de verdad, que es la, digamos, lo que para, tal como yo lo leo, representa el fin de la copia occidental, tal como la concebíamos, y donde hay un lanzamiento de otra idea de copia. Este fin es el, vendría a ser la caída de las Torres Gemelas, como he comentado antes, por el 11 de septiembre, y aquí tenemos la una obra, la obra de Bernadine Roche, en la cual aparece, bueno, que tienes los ecos del buey abierto de Rembrandt, por ejemplo, entre otras muchas, entre otras muchas referencias a literatura, como a Thomas Bernhardt, etc., y en donde los intestinos de este buey se desploman, se desploman como torres, como torres, y bueno, que de algún modo anuncia una catástrofe, una catástrofe ya por Rembrandt, en cierto modo pintada hace ya bastantes siglos. Como ejemplo de una, como símil de una idea de copia más primitiva, pero igualmente potente, y que a mi modo de ver ejemplifica la idea de copia de la realidad a estas alturas del siglo XXI, podría ser, por ejemplo, esta simple idea, cero la primordial uno, en la cual una de las palmeras de las que contiene el museo, los dátiles al caer generan esta elipse que recuerda, evidentemente, a una célula, y que va cambiando de color, va cambiando de tonalidades según pasan las estaciones, a veces los dátiles están más oscuros, más claros, empiezan con un proceso de putrefacción, terminan siendo comidos por los pájaros, y entonces, bueno, va cambiando la geometría, un poco también las texturas, y bueno, pues en cierto modo es una especie de copia de lo que hay en el cielo, vamos a decirlo así, que es la palmera, con las hojas de la palmera, con los dátiles como, se ve copiado esa realidad en el suelo, pero al mismo tiempo totalmente transformada en ese humus, con forma elipsoidal, con forma de palmera, entonces, por lo tanto, perdón, con forma de célula. Bueno, pues me parece un buen símil, a modo casi didáctico, de estos procesos de copia, que son muy radicales, en realidad muy brutales, pero que al mismo tiempo son muy sencillos, y que estamos rodeados. Bueno, pues llegamos aquí al final del recorrido, de la configuración de la obra del museo, en este torreón de vigilancia de la antigua fortaleza, donde está ubicado el esvaluar, donde Jaume Gual construyó una cámara oscura, una cámara oscura que no es más que, como la palabra, el término indica, un lugar absolutamente oscuro, pero a través del cual hay un simple agujero, por el cual se filtra la luz, y por los principios elementales de la óptica y de la óptica geométrica, eso que entra se puede ver proyectado en un lienzo, en una sábana, en una pared, en tiempo real. Y es lo que ocurre aquí, se verá lo que está ocurriendo aquí, en el Paseo Marítimo de Palma, en tiempo real, y adquiere una tonalidad, esa proyección, una tonalidad de tonos pastel, un poco borrosa, que es precisamente una idea, creo que muy interesante, de lo que es la copia celular. Lo que hay fuera se copia directamente y prácticamente sin ninguna intervención técnica en un lienzo. Y creo que es, como comentaba, una idea de copia que se recupera ahora, en el siglo XXI, es una idea de copia muy antigua que se recupera en el siglo XXI, y que está dando muchos frutos en el terreno del arte y en el terreno de la literatura. Por otra parte, si se recuerda, la exposición comenzaba con un fotograma perdido de el secreto de la pedriza, que era esvaluar visto desde ahí en un travelling a finales del siglo XIX o principios del XX. Y esto, en realidad, es la copia especular porque ahora, en este lienzo que hay aquí dentro, lo que se está viendo es desde donde se grabó aquel fotograma perdido a principios del siglo XX. Y bueno, y así es como de algún modo se cierra la exposición, se cierra el recorrido tanto físicamente con esta copia especular como conceptualmente con esta idea de copia.